Hola amigos, ¿qué tal? La selección de Honduras no pudo en su debut en la Copa Oro 2023 cayendo 4 a 0 ante la selección de México en el debut de Jaime Lozano como DT de los mexicanos. Honduras no está atravesando por un buen momento a nivel de selecciones. Y es que con la mayor, la Copa Oro la ven como una oportunidad para intentar formar un sistema de jugadores para ser competitivos en el futuro, sobre todo en las eliminatorias mundialistas. Pero comenzar con esta imagen no es lo más alentador. Vamos a ir al mundial de 2026. Los federativos convocan los jugadores. Pero ellos eligen al técnico. Ellos eligen al cuerpo técnico. Correcto. Preocupamos. Porque creen que ellos creen que eligen que un buen entrenador. Yo le pregunto algo. ¿Y el entrenador es el que tiene que elegir? ¿Usted cree que en México le hubieran perdonado al gerente lo que pasó en el juego ante Barbados, que se suspendió por la cancha? No, obvio. Se va. Y aquí hemos sido enérgicos, porque ahí se tienen que tomar medidas. En Baton Rouge, Luciana. Se va. Se va. Pero no. Aquí no, no, no. Aquí no pasa nada. Aquí todo está bien. Aquí no, no. ¿Verdad? Pero se les digo una cosa. Hay responsabilidades compartidas acá. Y les voy a decir algo. Y hoy día a día lo vengo diciendo. Aquí también nosotros los periodistas somos culpables, hombre. Aquí somos culpables. Mire, somos tapaderas. Pecamos de amigos. No nos gusta que nos critiquen a nuestros jugadores ni a nuestros técnicos. No nos gusta. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Cuál es el compromiso? Pero las cosas hay que decirles. Hasta periodistas somos culpables de lo que pasa en el fútbol. Pero qué bueno que involucren. No, claro. No, es que tiene que ser así, pues. Es que debe y tiene que ser así. Yo no sé ya los que vengo. Miren, vamos a empatar con Qatar. Y la eliminatoria la disputamos con Haití. Claro, sí. Sí, vamos a ganar. Le vamos a ganar a Qatar. Y le vamos a ganar también a Haití. ¿Cuál es el problema? Deben haber cambios, Nima. No, van a haber variantes. Van a haber contra México. Es que mire, mire, aquí hicimos un drama. Yo le voy a decir una cosa. Oiga, oiga, oiga. Aquí hicimos un drama. Aquí se hizo un drama. Aquí fue algo terrible perder con México. ¿Y cuándo le ha ganado usted a México? Oiga, ¿cuándo? 2007. Ajá. Hace 16 años. Una generación dorada de rueda. Que le ganamos dos años. ¿Y cuál es el drama? No, es que... Y acá es usted. Diego, Diego. Diego, una conferencia. ¿Qué equipo tenía? Es que yo no creo que pase tanto por eso, Oliver. Yo no creo que pase tanto porque perdimos ante México. Yo creo que es algo que hemos mencionado incluso en otros partidos. Don Rafa lo ha mencionado. Lo recuerdo perfecto también. Que muchas veces no nos vamos al resultado como tal a ese marcador, sino por la forma en que se juega. Lo que muestran los jugadores y partiendo del planteamiento del técnico. En eso estamos... Si hay ideas o no hay ideas. En eso estamos totalmente claros. Que fue un partido para el olvido de Honduras. ¿Desde cuándo? Toda selección tiene ese tipo de partidos. En su momento los ha tenido cualquier selección. Hasta la mejor del mundo. Miriam Brasil les amparon 7 a 0. Ahora sí. En una copa del mundo. Ahora sí. Entonces, venimos a hacer gran escándalo porque México, que es una potencia con Kaká, nos metió 4. Pero la peor versión del técnico, ¿no? Pero, ojo, que yo no estoy... Ojo. Que yo no estoy... Justificando. Justificando la derrota de Honduras. Que no estaba presupuestada. Diego dijo eso. Diego dijo eso. Ahora, me va a doler. Ahora, me va a doler. Me va a doler. Quedar fuera de esta copa ahora. Sacando resultados pésimos con Kaká y con Raikki. Bueno. Punto. Nos enfrentamos a una selección que estuvo en el mundial, ¿no? México y Qatar. Solo le doy ese dato, ¿no? ¿Y qué nos despachó de la copa ahora anterior? ¿Catar? De la copa ahora anterior, ¿qué nos despachó? Ah, bueno, México. Cuartos de final. La de Coito. Pero fíjese que usted que ha sido un crítico de Coito. Honduras avanzó a cuartos de final. Pasó de primera ronda. Y nos enfrentamos a México. Pero, ¿qué pasó? Un virus, el virus del COVID invadió la concentración de Honduras. Pero, ¿se acuerda cómo pasó? ¿Qué resultado fue? Sí. Igual, ¿se acuerda? Le ganamos a Panamá, que creo que fue el mejor partido de la era de Coito en el 2021. Pero, las circunstancias han cambiado. Sí, sí. No, totalmente. No, totalmente. Pero, se lo digo. Se lo digo. Ahora, miren. Ahora estos aparatos, que son inteligentes, ponen la calculadora. Yo le estoy preguntando a la gente si saben cómo. Como siempre, ¿no? Mire, mire, mire. Vamos a empatar con Qatar. Y contra Haití nos jugamos la clasificación. Pero, si perdemos contra Haití. Miren. Contra Qatar. Vamos, vamos. Falta, falta, falta Haití. Falta Haití. Le ganamos a Haití. Y nos podemos meter como mejores terceros. Esa es la realidad. Así le vendemos humo a la gente. Porque no nos gusta analizar. Porque no nos gusta decirle la verdad a la gente. Porque no queremos. No sé cuál es el compromiso que hay. Porque le digamos a la gente las cosas como son. Pausa y regresamos, mi hermano.